Llegó el día, mañana sábado 9 de junio el revancha por el neozelandés Robert Whittaker contra el cubano retador número 1 Joel Romero. De otro lado, un nuevo campeón interino de las 175 libras surgirá entre Rafael Dos Anjos y Colby Covington. A esta hora los peleadores de UFC 225 ya han superado la prueba de la balanza. Mira los careos, conoce los resultados y sé testigo del drama visitando ufcespanol.com. También conoce la guía para ver este evento en vivo. No te lo pierdas mañana sábado 9 de junio.